¿Qué pasa chicos? Hoy tenemos nuevo vídeo en el canal y como veis se trata nada más y nada menos que de la quinta generación del Toyota Supra GR que se lanzó al mercado en 2019. Un coupé biplaza que ha conseguido cautivarnos en todas sus generaciones anteriores y que se ofrece en dos versiones una con motor de 6 cilindros y 340 caballos y otra con motor de 4 cilindros y 258 caballos Para poneros un poco de situación han pasado 17 años desde que la marca japonesa dejase de fabricar la cuarta generación del Supra un modelo que nació en 1978. El GR Supra fue el primer modelo global de Toyota Gazoo Racing Posteriormente se lanzó la comercialización del GR Yaris. La novedad más reciente en esta gama, la gama GR Supra, es de septiembre de 2022 fecha en la que Toyota escuchó a los aficionados y comenzó la comercialización del Supra de 300 caballos con un cambio manual de 6 velocidades Hasta esa fecha solo estaba disponible con un cambio automático de 8 velocidades Y lo mejor es que para diferenciarse de su primo hermano, el BMW Z4, integraron una transmisión manual inteligente junto con un nuevo embrague y los sistemas de control de frenado y la suspensión se han reajustado Esta transmisión se vuelve muy interesante para los aficionados de Toyota porque lo que nos permite es hacer el punta tacón de una manera podríamos decir automatizada y hasta casi involuntaria ya que en este modelo los parámetros se han ajustado para optimizar el par motor en el momento de embrague y desembrague En nuestro caso estamos probando la versión Limited Edition que cuesta 74.550 euros y que se distingue porque incluye una pintura como veis de color blanco mate y un habitáculo tapizado en piel de color camel Su producción es tan limitada que solo hay una unidad disponible en España Este modelo se fabrica en Graz, en Austria, en la misma planta que el BMW Z4 Robaster El diseño de su carrocería está inspirado en el prototipo Toyota FT1 Concept de 2014 Comparte plataforma, mecánica y muchos elementos del interior con el BMW pero para la puesta a punto del chasis y desarrollo cada marca siguió su propio camino Uno es descapotable, el BMW, mientras que el Toyota es un coupé En su frontal vemos un diseño muy parecido al del concept car Encontramos unas pequeñas entradas de aire aquí y aquí que se ven acompañadas por dos pequeñas líneas muy suaves que se encuentran en el capó Un morro muy afilado y una calandrada ennegrecida que le dan ese toque deportivo y agresivo Y lo que os quería comentar es que todas las entradas de aire que ves son falsas Esta de aquí es falsa Esta otra también es falsa Esta otra también es falsa Esta que veis aquí también es falsa Y estas de aquí que acompañan a los pilotos traseros también son falsas En su diseño lateral encontramos estas llantas de aleación de 19 pulgadas que son de serie en cualquier versión También se ven acompañadas por unos frenos Brembo que como veis lleva pinzas en rojo Sus dimensiones son 4,38 metros de largo 1,87 metros de ancho y 1,30 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,47 metros En su diseño trasero vemos como el nuevo Supra añade las siglas GR de Gasur Racing acompañado de su nombre como veis en un tono rojizo ¿Qué significa esto? Pues nos indica que estamos ante la versión manual La trasera la verdad que me gusta mucho y me parece de lo más original Tenemos como veis un pequeño ductile o spoiler tipo de cola de pato según como quieras llamarlo Unos faros que como veis están muy estilizados y un difusor de gran tamaño con dos salidas de escape de ales y un indicador de marcha atrás que parece sacado de la Fórmula 1 El maletero únicamente se puede abrir mediante un botón que tenemos en la llave de distancia o mediante un botón que se encuentra en la plaza del piloto Simplemente sostenemos este botón y ya se abrirá Tiramos hacia arriba y nos encontramos con un maletero de 290 litros de capacidad El del Z4 Roadster es de 281 y también tiene un fondo regular que nos deja una base bastante lisa Si tuviese que sacar alguna pega de este maletero es que la boca de carga es un poco estrecha por lo que complica introducir objetos de gran tamaño En su interior hay espacio de sobra para una persona de 1,90 como es mi caso para acomodarte sin rozar como veis la cabeza con el techo También tenemos buen espacio para los hombros y buenas sujeciones laterales por parte de los asientos que son cómodos tanto para distancias largas como para conducir en carreteras reviradas de una forma más deportiva En la instrumentación del Toyota GR Supra encontramos una pantalla en el cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas que permite seleccionar diferentes modos de visualización de datos La pantalla del sistema multimedia también es de 8,8 pulgadas y además táctil Muchos mandos que encontramos en su interior son de BMW como los que hay para controlar el sistema multimedia mediante esta ruletita que encontramos aquí o los que encontramos para controlar todo el sistema del climatizador o aire acondicionado Eso sí, al introducir toda la instrumentación de BMW el Supra también se beneficia de piezas de buena calidad y no falta la disponibilidad de Apple CarPlay o Android Auto para nuestros smartphones También como veis aquí disponemos de un pequeño acceso directo desde el habitáculo hacia el maletero sin una mampara de separación Si nos centramos en su dinámica posee un motor de 3 litros de cubicaje con 340 caballos y 500 Nm de par Se trata de un motor turboalimentado con un empuje de lo más contundente pero a la vez con un margen de revoluciones en el que disponemos de un empuje constante y muy amplio Claramente responde con la inmediatez de un buen atmosférico de alta cilindrada No se observa apenas retraso en la entrada de acción del turbo y con la suavidad habitual de los que también tienen 6 cilindros A bajas revoluciones es muy agradable y me ha gustado por lo fino que rueda y no te pide estar jugando demasiado con el embrague El rango medio me ha gustado por lo aprovechable que es incluso bajando notablemente el consumo en recorridos largos y en la zona alta encontramos mucho empuje El control de tracción y de estabilidad son desconectables pero mi conclusión es que no es necesario para divertirse Por otro lado el tacto de la palanca de cambios es de lo mejor que he probado en mucho tiempo Los recorridos son cortos, precisos y con un punto seco que ya se estila bien poco Además como ya os he comentado anteriormente cuenta con función blipping y la electrónica da un golpe de gas en reducciones simulando ese punta tacón El ruido que produce el sistema de escape no es demasiado llamativo ni molesto ni siquiera en los arranques en frío pero no deja de ser bonito y natural y sin petardeos Otra cosa que comentar es que sí, su potencia es muy elevada por lo que se vuelve relativamente sencillo que las ruedas traseras pierdan adherencia Cuando esto ocurre el control de estabilidad actúa y coloca el coche en la trayectoria de una manera algo brusca digamos Aún así probablemente os penséis que entrego unos consumos de unos 13 litros a los 100 Pues no, lo cierto es que si hacemos un uso moderado del acelerador y nos mantenemos a ritmo legal de autovía no va a superar los 8 litros a los 100 kilómetros Igual en ciudad es donde se eleva un poco más ese gasto que puede alcanzar en torno a los 12 litros a los 100 Y en ese caso ya te digo yo que se nos antojarán poco los 52 litros de gasolina que posee el depósito Esto es algo que me gusta mucho porque a pesar de tener 340 caballos este modelo es capaz de mantener un consumo moderado Algo que por ejemplo no podemos decir del motor del Ford Mustang GT que tiene 8 cilindros en V Otro de nuestros Coupers deportivos favoritos Si tengo que sacar alguna pega es la visibilidad Su visibilidad alrededor no es buena y el capó es bastante alargado Lo que se vuelve un problema a la hora de aparcar, de calcular distancias o incluso de asomarnos en los cruces Eso sí, esta versión manual os costará nada más y nada menos que unos 12.000 euros más de lo que cuesta con el motor de 2 litros y el cambio automático La relación de marchas es muy corta Apenas hemos llegado a las 2.000 revoluciones y ya nos está pidiendo el coche que subamos Pero también es capaz de seguir ofreciendo un empuje increíble incluso a unas 4.500 revoluciones En tercera, él solo es capaz de ponerse a 160 Sigue ofreciendo empuje incluso a 5.000 revoluciones a 6.000 revoluciones pero ya antes de llegar a las 7.000 se corta un poco el gas y no nos deja acelerar más Y si le tengo que sacar alguna pega es que no suena lo suficiente el escape Hay que quitar ese silenciador que pesa mínimo 30 kilos y ponerle un tubo recto como Dios manda La comodidad es increíble, el confort de rodadura es increíble La insonorización es increíble tanto de rodadura como de motor que se agradecería un poco menos a veces Y como os comentaba, si le tengo que sacar alguna pega es que el escape no suena lo suficiente Solo suena cuando lo arrancas e incluso en modo sport Para mi gusto lo que le falta es como por ejemplo el integrado de BMW en el M2 que hay un botón que abre unas pletinas en el escape y te permite hacer más ruido ser un poco más macarra Y lo de que en el momento del embrague y desembrague te mantenga las revoluciones y el par motor para que no patinen las ruedas es una verdadera brutalidad Es que te permite desembragar como quieras M1 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 M1